De los milagros a todos se lavan las penas, viviente la coroboto, la coroboto vigente la mente buena. ¿Qué será de los milagros, de los milagros con que se lavan las penas? ¿Qué será de los milagros, de los milagros con que se lavan las penas? ¿Qué será de los milagros, de los milagros con que se lavan las penas? ¿Qué será de los milagros, de los milagros con que se lavan las penas? ¿Qué será de los milagros, de los milagros con que se lavan las penas? ¡Ay, mi San Juan! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, mi San Juan! ¿Qué voy a hacer? ¡Con esta tristeza!